Hola, gracias por adquirir el ebook de desayunos saludables. En este ebook vas a encontrar desayunos para un mes muy variados. Tenemos desayunos que son batidos, otros con huevo, algunos de sal, otros de dulce. La idea es que vayas variando tu alimentación, que algunos días consumas más proteína, otros días puede haber más carbohidratos. Y en cada receta está unas estrellitas de colores que indica ese alimento que el nutriente tiene y es muy útil para las personas que están haciendo el curso o el plan de adelgazamiento conmigo, que es virtual. Entonces te invito a que adquieras todos los ebooks y que ojalá también puedas hacer el plan virtual. Una vez adquieras los ebooks de desayunos, almuerzos, cenas, snacks, recetas complementarias, o si estás haciendo el curso virtual o si estás realizando el método para adelgazar MTA Bienestar, si quieres puedes ingresar a la comunidad saludable. Este es un grupo de personas que a través de un chat compartimos recetas, utensilios, sitios, incluso ahí tenemos algunos tips, me preguntan acerca de ayunos, también hacemos ayunos intermitentes en ese grupo, tienen inquietudes acerca de alguna ficha nutricional y yo se la resuelvo. Entonces ese grupo es muy importante porque nos motiva y nos apoya para continuar en este proceso de hábitos saludables. Entonces puedes escribir en el link que está en el perfil de Instagram y ahí podemos ingresarte al grupo.